Bienvenidos a Xenomenoide, estamos con Javi, David, Sal y yo, Mario. En el capítulo anterior de las flipantes aventuras de Javier y Spider-Man, empezamos a columpiarnos por la ciudad y aprender a ser una araña mientras nos enfrentamos a Rino y a sus amigos que escaparon de prisión. Conseguimos un traje y nos encargaron la ciudad en lo que Peter se va de vacaciones. ¿Qué nos espera el día de hoy? Mucha frustración por no saber cómo jugar. Esto es Xenomenoide con Spider-Man's Más Morales. ¡Comencemos! Javi y Spider-Man Son idiotas y lo saben Uno un héroe, el otro gamer Haciendo la ciudad arder ¡Oh no! Es Javi y Spider-Man Son amigos o enemigos Los dos son tus vecinos En las tardes ponen cumbias Los dos tienen muchas rubias ¡Oh no! ¡Es Javi y Spider-Man! Uno controla cómo mover El otro quiere desaparecer El otro quiere desaparecer Javi y Spider-Man No saben qué diablos hacer Golpear, columpiar Los dos van a fallar ¡Oh no! Es Javi y Spider-Man Prefiero a Superman No Javi y Spider-Man Las flipantes aventuras de Javier y Spider-Man Hoy presentamos Tu mamá perrea hasta el suelo Necesito el nombre del actor de Not My Tempo No sé, tú dime Peter Tal vez es donde hay una araña gigante Pero es mi Mi opinión es tan Mi opinión es tan Tan válida como la tuya ¡Wow! Este Peter es Está muy avanzado, ¿no? ¿Él hace su propia tecnología? ¿O alguien le tira paro? Ok Mantén presionado para hacer Ok Ah, es como hacer un combo aéreo, ¿no? Ah, con esto se hacen Entonces A ver, remate Remátalo Ah, ok Ok Mango con sal Lo peor es que estoy en modo Javi Try Hard Porque pues no estoy No, no, no Ah, qué pendejo estoy Ah, qué pedo No, 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 güey No, ya, vaya Un momento, o sea que Que Peter se hace todo este desmadre Ah, qué pendejo estoy Si para pendejo no se estudia Ya ganamos, ¿no? Qué clase de albures son estos No, maes No toques inapropiadamente a este señor Ay, no Pero cómo ¿Cuál es el L3? Ah, no No, cuál es el L3 Ah, ya Creo que ya entendí cuál Pero entremos un poco más a la ciudad A ser un chingo de frío, ¿eh? No olvídalo, ya soy yo ¿Cuál tienes? Pues no sé, pero el botón brilla verde Y eso es una pregunta muy común Cuando alguien hace un podcast Un canal de YouTube ¿Qué equipo usan? Porque se lo preguntó a otro vato Que quiere hacer lo mismo que tú Mi pregunta es ¿Por qué escogerían a Harlem Para ser el primer? El primer lugar para este innovador reactor ¿Por qué ponerlo? Hola ¿Qué son estas armas? ¿Metal con memoria? Pinche Súbete, gordis Ahí está Ay, puta madre Ay, no entiendo este juego Ok A ver, rompele su madre Listo, huevo Está hijo de su madre Ah, no mames No, no, no Ya me morí Ah, qué pendejo estoy No, no, sí está chido, güey Nada más que sí estoy muy pendejo Ah, qué pendejo estoy A la verga Ah, qué pendejo ¿Cómo subo, güey? ¡Ah! Súbete, pinche Ay, qué pendejo estoy Y qué pendejo Ah, no mames Ese güey me mató de dos putazotes Ah, qué pendejo estoy Rómpele Ay, huevo Ah, no mames Sin querer Aparece también en este juego No, 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 no Salte Hijo de su madre Güey, qué odio, ¿no? Hay vatos más peligrosos A los que les metí Como tres putazos y ya Pero al vato Que le haga mano limpia Ok No, no sé Ponte a pensar, man ¿Por qué pitos querrían Tener los Las rutas de envío De estos vatos Ok, entonces quiero Ah, perdón Una disculpa Voy a seguir hablando Como Mona China Se me fue hace ratito A ver, vamos a darle Vamos a darle, chicos Más o menos así Es la voz de Mona China Oh Qué conveniente Que Newform Está al lado de mi casa ¿No lo creen, chicos? ¡Ah! ¡Pu-carajo! ¡Me carga la chingada! Ahí está, listo ¡No! Ok ¿Qué botón aprieto? Triángulo ¡Ah, carajo! Triángulo, hijo Ahí está Muy bien Muy bien, chicos Lo estamos haciendo bien ¡Ah! Esto está de la polla, amigos ¡Pero qué gran polla! Ok Muy bien Ahora estamos bien Ahora estamos viendo Al jodido Miles Morales ¿Qué carajo? Este es su cuarto, ¿no? Del que todo uno Se andaba diciendo Que se veía culeo Pero se ve bien No sé A ver Es que tal vez La fotografía De la familia Morales Es este Es de esas Como las virgencitas Que si le mueves Tiene efecto 3D Entonces Muy bien ¡Qué divertido! ¿Cómo tengo que guardar las últimas cosas de Granma y enviárselas a Puerto Rico? Las últimas cosas de Granma ¡Dile abuela, culo! Ah, tiene su premio de ciencias Porque es un jodido nerd Vamos a ver aquí que hay Ahí está la bandera de Puerto Rico Mijo Y como son puertorriqueños Van a poner un reggaetón bien puercote Para perrear hasta el suelo ¿Mexicano era muy mainstream? Pues yo creo Pero tal vez es porque quieren Que también tenga como ese aspecto más gringo Y Puerto Rico Si es este Si es estado gringo Además Miles es más Afro que Que latino No hay nada como ese en Brooklyn ¿Quién tiró la salsa? ¿Quién fue el pendejo que tiró la salsa? Chale Tienen toda la pinche salsa Pinches chamacos pendejos ¡Ah, ya le gusta la gasolina! ¡Dale más gasolina! ¡Que tu jefa perreste el suelo! Esa oración nunca debe de hacerse En otro contexto Este Prowler Bueno, si se acuerdan Prowler es este ¡Ah, no mames! ¿Su jefe agarró Prowler? ¡No mames! Bueno Todos los que ya vimos Into the Spider-Verse Sabemos quién es Prowler Entonces no hay bronca Oye, bueno Es que Considerando que parece Que se murió El jefe de Miles Como que está medio cabrón ¿No? Porque Mamá pidió 100 de estos Porque el artículo mencionaba Mamá pidió 100 Si tan solo supieras Uff, tréganme Tréganme una waifu Porque tengo ganas De bailar unos salsones Cabrón ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? Arreglé el timbre Arreglé el timbre ¿Y esa morra qué? ¿Qué? Vamos a ver cómo Algo tan común Como subir Las pinches escaleras Lo convierte en una farolada Para mostrar sus poderes Me encanta cómo hay que ser discreto Pero me voy a tomar la libertad De Sube cabrón No, pues no Ah, qué pedo Cabrón ¿Qué pedo wey? O sea, por qué es el plan De Miles Morales Me voy a pasar Justo enfrente De donde está mi familia ¿Por qué chingados? ¿Por qué no se va a su cuarto? Júntense bien ¿Listos? Buena foto Quedó genial Como la última vez Que te vi Ok Por lo menos me puede identificar Con la Ineptitud Este En relaciones de Miles Morales No con esos brazos Y esa espalda Eso con eso No me puede relacionar Ok Listo para cargar actividades Ay cabrón Ok Otra vez hay música de red Otra vez hay beats Ah Ok Ok Ay güey El tío O sea, sí está chido el concepto Pero sería un desmadre ¿No? Si le pudieras hablar A un superhéroe Por una app Además es lo más Millennial Que Que se me puede ocurrir Vámonos Ah Ok Ok, a ver Ah Que conveniente Que poder tan conveniente A ver Presiona para el menú de accesorios Y qué hago Uf Oh No mames Desbloquea nuevos accesorios Y mejoras Con fichas de actividad Tecnología Y fichas tecnológicas Mira Lo que sea de De todo Spider-Man es muy inclusivo Porque a todos los gangsters Sean hombres o mujeres Le rompe su madre Por igual Y entonces eso dice mucho De De esto ¿Qué me está pareciendo este juego? Me está gustando bastante Nada más que está raro Porque bueno Hace ratito estaba Me estaba echando Una sesión de God of War Entonces como que está raro No sé ustedes Pero sí está raro Como brincar de juego Y juego ¿No? Porque no sé En la mañana Están jugando Smash Ah Qué pendejo estoy Qué pendejo estoy Me bajó un chingo De vida Ok Ok va 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 Rómpele su madre Ok Oh no ma Pobre vato Justo Justo es eso Hay unos combos Muy específicos Entre estos juegos Que O sea Por ejemplo Sobre todo Yo no estoy acostumbrado Porque ese no es el estilo Del Switch Que haya tanto énfasis En los gatillos Y eso se me hace Muy muy raro Muy muy raro Que el combate Sea a base De los gatillos A ver qué pedo Como que hay un crimen Aquí ¿No? A mí me parece Que hay un crimen O algo aquí Yo borrazada Ay Qué pendejo estoy Ah Esto es lo que Que había que buscar Ok Mira mamá Las bolas de Spider-Man Ya viste sus testículos No aparte Tengo muchas ganas De jugar este Yo ya O sea Todavía no termino God of War 4 Apenas estoy empezando Uta Cuando sale este La serpiente del mundo Es como Oh no ma Se ve masiva viejo Ese es un juegazo Minche juegazo Yo la verdad No puedo esperar A que salga el 5 Ah ok Tú Como que controlas Las piruetas Como se las da Uf Ya apreté Wey Agárralo Ah cabrón Ah que putazote Le acomodó No mames Ay wey Ah no mames Y que pendejo estoy Ah ah Que pedo Podrá Javier Aprender a subir A la azotea Sin sufrir demasiado Algún día Se aprenderá Los botones Del Playstation La familia De Miles Si escuchará Reggaetón Averigüen En el siguiente episodio De Fenomenoide Donde tal vez Y solo Tal vez Javier Decida regresar A Animal Crossing De 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 ¡Suscríbete!